Estamos desde Cochabamba, Bolivia, en el noticiero de la cuarentena. Y tenemos hoy una gran noticia, pero muy muy grande, porque el 3 de mayo es Día Internacional de la Risa y habrá un mega evento desde México. Ahí corre video con la invitación que nos hacen. ¡Hola! ¡Saludos hasta Cochabamba, Bolivia! Nosotros somos Yojajá México y somos una asociación que nos dedicamos a promover conductas saludables a través de una dinámica que se llama Yoga de la Risa, la cual no ocupa humor, chistes, bromas ni ningún artefacto. Y lo que nosotros buscamos es que las personas a través de esta dinámica tengan los beneficios del reír. Y entonces, bueno, el primer domingo de mayo se celebra el Día Internacional de la Risa. Pensando en eso, hemos creado un evento. Un evento único y especial en el que todos los que van a participar deben ser niños menores de 150 años. Sí, es un evento familiar en el que podrás obtener una herramienta maravillosa que es la risa. La risa para que en estos momentos puedas gestionar esa ansiedad, ese estrés, esa preocupación que tienes en tu vida. ¿Y cómo va a ser esto? A través de un evento, el día... Domingo 3 de mayo. Próximo domingo 3 de mayo. Es un evento muy, muy, muy importante para todos nosotros. Y como dicen mis amigas, lo que vamos a hacer es compartir a través de una transmisión en Facebook Live de nuestra página oficial Yojajá México. Así nos vas a encontrar para que nos puedas seguir y puedas seguir el evento. Es a las 10 de la mañana, tiempo a Ciudad de México, 11 de la mañana, tiempo de Bolivia. Para que no se lo pierdan, ahí los esperamos. Va a haber conferencias, dinámicas, neuroactivación, va a haber música, va a haber muchas sorpresas para todos ustedes. Es un evento muy, muy lindo que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, ahí los esperamos. Por favor, no se pierdan. Y pues vamos a ver qué tal nos va con esto, ¿sale? Recuerden mucho. ¡Dirrujan menos! ¡Dirrujan más! ¡Dirrujé! ¡Dirrujan más! ¡Dirrujan más! ¡Dirrujan más! ¡Dirrujan más! ¡Gracias!